Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a Didi para los amigos. Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que como sabéis ha sido Halloween porque este vídeo lo vais a ver cuando ya haya pasado Halloween. Mirad que voz tengo y es que como aquí somos tan intensos llevamos celebrando Halloween, no sé, 5 días y esto es peor que una boda gitana, yo ya no puedo más con mi alma. Me hace especial ilusión haceros este vídeo con esta introducción. Sabéis que este viernes 4 me voy ya a Japón. Primero voy a estar en Shanghái y vamos a pasar ahí un día y directamente nos vamos a Japón una semana. Entonces os prometí que iba a hacer un sorteo y lo voy a cumplir. Pero esta vez este sorteo no va a ser como la otra vez. No necesito que me pongáis un comentario ni nada por el estilo. Si os queréis suscribir por supuesto que sois bienvenidos a mi canal pero esta vez no es un requisito fundamental. Este sorteo se va a realizar en mi cuenta de Instagram así que no os voy a contar más detalles. Simplemente quiero que vayáis para allá. Os voy a poner aquí ahora mismo el nombre de mi cuenta de Instagram. De Instagram. De Instagram que es Didi para los amigos. No es muy complicado la verdad, no me calenté mucho la cabeza. Y ahí tenéis todos, 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 todos los detalles. Voy el 4 de noviembre y voy a estar una semana. Así que hasta después de volver no voy a decir quién ha sido el ganador. Yo voy a ir recopilando los detalles para el sorteo en Japón. Pero vamos a ver, voy a decir así una fecha al azar. Pues si vuelvo el 13, ¿qué os parece que el sorteo se acabe? El mismo 13 pero que la resolución la dé pues el 17. ¿Vale? Así lo dejamos. El 17 de noviembre voy a decir quién ha sido el ganador de este sorteo. Ganador o ganadora. Y ya sabéis, tenéis todos los detalles en Instagram. Siguiendo con el tema de Halloween. Os voy a hacer una recopilación de estos días. Porque es muy complicado hacer un vlog todos los días. Así que espero que disfrutéis con este vídeo recopilatorio. De esta locura de Halloween de 5 días. Yo necesito un poco de paz. Un poco de relajación. Porque me va a explotar una neurona ya. Es que mira, yo creo que hasta se me están separando los ojos del estrés que llevo. Así que nada, espero que disfrutéis mucho viendo este vídeo. Yo los días que llevamos celebrando Halloween me lo he pasado de lujo. Vamos, a la vista está. Y todavía nos queda esta noche. Espero que vosotros hayáis tenido también unas fiestas geniales. Y nada, deciros que espero que no se os haya ido la olla en Halloween. Que no hayáis hecho tonterías. Y nada, deciros que espero que todos participéis en este sorteo. Porque me encantaría que os pudieseis llevar un lote de regalitos de Japón. Que podáis sentir que habéis venido conmigo en este viaje. Y que os mando muchísimos besos. Gracias siempre por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Buenos días chicos y chicos y bienvenidos al canal Otro Día Más. El Lidi para los amigos. Para los amigos. Hoy estamos en Farm Pumpkin. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esto? En el Farm Bay. Bueno chicos y chicas, quiero grabaros este día desde el principio hasta el final de la noche. Que no sé cómo puede acabar la cosa. Pero para que sepáis cómo se pasa un Halloween en Estados Unidos. Así que nos hemos venido aquí. Nos vamos a montar ahí en esa calabaza. Sí, porque es que además esto es una granja de calabazas. Ahí vamos a montar. Y hay una casa encantada, ¿no? Y una llama que hace... Y hay ponis mía que tienen una flor en el culo. Mira el poni con la flor en el culo. Ay, qué aberración. Qué molo flamenca. Qué aberración. Todo lleno de calabacitas. Una oveja. Y una oveja. Pero es un perro, ¿no? Vale, viene el tren y estamos aquí. Estamos en todo el medio del camino. Nos vamos a saludar. Pero igual nos echan ahora, ¿no? No, hazte como si fueras una careta. Un puinto para. Un puinto para. Un puinto para. Somos parte del espectáculo. Adiós. Adiós. ¿Y tanto nos pagan por esto? Nada. De hecho nos van a echar. Mirad, mirad. Da la vuelta, da la vuelta. Acelera, acelera, acelera. Adiós, adiós. Bye. Adiós. Se nota que somos opers. Bueno, pues seguimos con el tour. Venga, tú. Y yo. Dame más. Dame más. Mírale, qué gracioso es. Qué guay. Y mírale cómo se le encienden los ojicos. Y toca así. Como Justin Bieber. Keep out. Sí se darán. Mira, me está diciendo que no. Te está diciendo que como metas en la mano te la quita. Mira, calabazas rosas. ¡Ay, que es el Hello Kitty que me paro! ¿Dónde? Ahí. ¡Oh, las Hellos Kitties! Las Hellos Kitties. Y esto pues es donde tienen supuestamente los ponis con las flores en el culo, ¿no? Claro. Puede verle... Nos está mirando el hombre de ahí detrás. Hay un hombre allí que nos está mirando como diciendo... ¿Qué le pasa a la gente en Halloween que hace tanto el ridículo? Esto es lo que tengo yo en mi casa. Algo así parecido. ¡Qué payasa! Necesito ayuda, no me puedo levantar. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, la Virgen! Es que es muy chica la Virgen y yo soy muy grande porque yo soy tamaño XQL. Dame tu mano. Dame tu mano. Dale, 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 dale. Dale, papi. No, está mejor tumbado. Pues esto es el tour que os he hecho por aquí. Ahora ponen paquito el chocolate. Pero escúchame, vamos a preguntar a ver si la casa está más dura y qué piquita es. Star Wars. Sí, aquí lo mezclan todo. El miedo relativo. Dale, dale el paso. Dale, ahí lo has dado. Pierna arriba, pierna arriba. Muy bien. Oye, pues es así, es así de hecho. Ya el hombre se está riendo y ya lo hemos conseguido, dar el espectáculo. ¿Qué pinta este hombre aquí solo tocando? Tío, porque ahora empieza el paquito el chocolatero. Pero si no hay nadie. Dale a tu cuerpo, Alemía Macarena. Bueno, pues hemos preguntado para ver si merecía la pena entrar en la casa encantada esta, pero nos ha hecho la pena. ¡Eh, Macarena! ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Y la pierna, Alem! ¡Eh, mira, mira qué bebé! ¡Oh! ¡Mira cómo hace caca! ¿Dónde, dónde? ¡Ay, yo te lo has perdido! ¡Háblala, Laura! ¡Háblala! ¡Ay, tía, que te está mirando! Mira, tú solo lo han puesto los cuernos una vez porque le falta un cuerno. Oye, pero aquí huele a ogro muerto, ¿eh? Aquella de allí está meditando. ¿La ve? ¿Quién? La de marrón. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué peste! Modo Zoom. Modo... Está haciendo yoga. ¡Ay! Tía, los ojos de estas cabras son raros. O sea, yo creo que llevan lentillos. Sí, tía. De estos de Halloween. ¡Ay, qué saca! ¡Está en trance de verdad! ¡Mírala! ¡Tiene un ojo abierto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, qué bebé! ¡Uy, va! ¡Se ha arreglado! Vale, pues se me ha olvidado grabar todo el proceso, pero bueno, ya estamos aquí en casa de Mika, todas arreglándonos, Mika de Canarias, todas arreglándonos y bueno, el peso de la herida. Vamos a grabarlo todo. ¡Con papel higiénico, chicas! Y ahora, Laura, ven. ¡Ven, Laura! Vamos a grabar la primera maquillada. Oye, pueden ser a la puerta del fuera. Cuenta los pasos. ¿Se pone el papel? Pues nada, se pone un poquito de pegamento. Mejor hacerlo con... Y se pone... Y pone papel higiénico. Claro. Pone la sangre, mucha sangre. Entiendes. Vivi, cuéntanos, ¿de qué vas vestida? Gilipollas. ¡Mira qué ser. Mira qué ser. ¿Ven, me pones las pestañas? ¡Guau! Sí, ven, pero bueno, ¿para qué? ¿A qué ponés para ti? ¿Quieres decir algo para el canal? Pues sabemos que te gusta mucho. ¡Eh! ¡Mira, voy de niña loca! Estoy en proceso de hacerme una puta boca abierta. ¡Perdón, no puedo decir palabras de tu vida! Luego pones el piiip y ya está. Hostia, chaval. ¡Qué asco! Como si parece que se te están saliendo los sesos por ahí. Sí, me están saliendo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Así no van al cuello, ve. ¿Querés para allá con el papel? ¡Me encanta que chorreé! ¡Mira, mira cómo chorreé a mí! ¡Mira, mira! No, mejor que chorreé a secas. Así, así. Así es como... ¡Oh, qué me está pasando! Ahí, ahí, dale, dale, dale. Oye, esto es ideal, ¿eh? De la muerte. No por nada, pero mira, ha quedado súper... De la muerte, ideal de la muerte. Espérate, ponte que se vea bien. Para los espectadores. Todos los sesos se están saliendo por ahí. La sangre chorreando. ¡Qué asco! ¡Qué asco, señores! Deni, saluda la cámara. ¡Atrás! ¡Andre! ¡Ay! 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 Mira la que tenemos leada en el jardín. Luego... ¿Quién es peor? Ella soy yo Dios, sin duda ¡Hey! Bueno, como veis han cometido un grave error Me han dejado aquí con el cazo de los caramelos Pues track or trip así toda la noche Hasta que los niños se cansen Mirad, ya vienen, ya vienen A pedirme caramelos Me he comido ya como 20 Los que me quedan Madre mía Mirad ¿Cómo quiero yo adelgazar así? Si yo creo que las calorías diarias que yo consumo Me insisten Se pasarán de las 5.000 por lo menos Está lloviendo mucho en San Francisco O sea que aquí es que el Halloween lo viven a tope Ya llueve Granice O lo que sea Y que la gente sale a la calle A patearse en la calle A pedir caramelos No sé qué nada Yo aquí me estoy poniendo pues Como las gregas de calorías Gracias Gracias Gracias